La felicidad, ese estado emocional que nos produce gran satisfacción y alegría. Un deseo que todos los seres humanos compartimos y buscamos en cada una de las acciones de nuestra vida. Una prueba de ello la encontramos en dos cartas que nos han escrito Evelyn, una joven filipina de 18 años, y Kutsi, un joven nigeriano de 14, en las que nos cuentan qué es para ellos la felicidad. La carta de Evelyn dice así. Hola amigos y amigas, me llamo Evelyn, aunque todos me conocen como la chica que siempre sonríe a pesar de las dificultades. Encuentro la felicidad en las pequeñas cosas, como escuchar las canciones de mis grupos favoritos, leer libros de aventuras, tuitear o salir a comer una pizza. Sin embargo, mi principal fuente de felicidad son mi familia y mis amigos y amigas. Estas son las personas que día tras día me acompañan en los buenos y en los malos momentos, y hacen que me sienta segura y feliz. Juegando al trivial, viendo la televisión, compartiendo una comida o conversando sobre cualquier tema. Durante el año 2013 puse en marcha mi proyecto Felicidad. Escribí en varios papeles los nombres de las personas y de las cosas que me habían hecho feliz, y los guardé en una caja. Ahora, cada vez que estoy triste, leo todos los recuerdos y enseguida me siento mejor. Todo lo que quiero en mi vida es ser feliz, no importa lo que la vida me depare. Yo siempre elegiré ser feliz. Un fuerte abrazo desde las bellas islas de Filipinas. Por otra parte, la carta de Kutsi dice así. Hola, me llamo Kutsi. Yo me siento feliz cuando consigo buenos resultados académicos en la escuela. Soy el hijo mayor de la familia y mi padre y mi madre se han esforzado mucho para darme una educación de calidad. El orgullo que sienten al ver mis notas es mi forma de agradecerles todo su sacrificio y dedicación. También me hace feliz salir con mis amigos a jugar a fútbol o ir al cine. Con ellos he aprendido a competir de forma sana, riéndome y pasándome lo genial. Todos estos momentos que guardan mis recuerdos me ayudan a levantar el ánimo y a superar las épocas más difíciles. Gracias a estas personas y a estos recuerdos, veo la vida desde una perspectiva positiva y afronto cada mañana sabiendo que merece la pena vivir en este mundo. Un saludo desde Abuya, la capital de este gran país que es Nigeria. Como nos han contado Evelyn y Kutsi, el origen de la felicidad se encuentra en nuestro interior y en rodearnos de personas que nos ayuden a conseguirla. Por eso todas las personas tenemos la capacidad de ser felices. ¿Y tú? Gracias. 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 Gracias.